Hoy me levanté con ganas de comerme el mundo, pero primero me voy a hacer un rico desayuno para empezar el día con fuerza, mientras pienso que haré de comer. Ya con la pila recargada me pongo a pasar la piradora, ritmo, reggaetón, que bien se ve todo limpio, pero las horas pasan y no se me ocurre nada para cocinar, así que me voy por la vía fácil. Me preparo y me voy al súper a comprar algo de comida rápida. Al final, después de dos horas sin decidirme qué comprar, me decido por estos canelones que tienen muy buena pinta. Pero al final se me ocurrió hacerme unos ricos e paguetis, que estaban deliciosos. De lo rico que estaban, Lely no podía ni respirar.